Mi nombre es Graciela Moreno, tengo 55 años, hace 26 años que estoy en la compañía. Ocupo el cargo de jefa de seguridad J1 Carrefour San Isidro Local 1. Empecé exactamente acá, empecé como empleada de seguridad. Algo que tuve que aprender en realidad fue a defenderme, a tomar las decisiones, a manejar mi equipo. Yo tengo más o menos 50 personas a cargo. Yo al principio también, cuando me propusieron, dije no, no, olvídate, yo de esto no quiero saber nada, dejame así como de todo, estoy bien, porque eran todos hombres los de seguridad. Entonces yo pensé que me iba a sentir rara, pero en realidad no, nada que ver. Te ayudan mucho más y cada día aprendés más. Lo que sí a veces se sorprende a los clientes, por ejemplo, viene a hacer un reclamo, un hombre, y siempre quiero hablar con el jefe de seguridad. Y de repente aparezco yo, aparezco yo y me dicen, no, el jefe de seguridad, no señor, soy yo el jefe de seguridad. Resalto que me ha tocado en las tiendas que estuve un grupo de trabajo excelente y acá en San Isidro se formó un equipo espectacular de trabajo en los cuales te acompañan.